sean todos bienvenidos a frecuencia tv este es nuestro espacio llamado encuentro para la paz un programa de meditación donde aprenderás a reducir el estrés desarrollar la atención plena y mejorar tu bienestar mi nombre es joana y soy la encargada de acompañarte en el proceso del despertar de conciencia en esta oportunidad te traigo una meditación para activar el chakra raíz este es uno de los centros de energía que se encuentra en nuestro cuerpo está alojado en la base de nuestra columna vertebral y está asociado con la conexión a la tierra la estabilidad la seguridad y confianza acompañarme en esta activación para tu chakra raíz busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte puede ser en el piso o en una silla solo asegúrate que tu columna esté recta pero relajada lleva la atención a tu respiración toma una inhalación profunda por tu nariz y retén el aire dentro tuyo suelta el aire ahora por tu boca sentí nuevamente la entrada del aire e imagina cómo le llevas a tu cuerpo energía vital al exhalar suelta la tensión de tu cuerpo y la preocupación de tu mente permitiendo liberarte de pensamientos nocivos para realizar esta meditación visualiza una raíz que sale de la base de tu columna observa cómo se extiende suave pero profundamente hacia abajo observa cómo va rompiendo el suelo debajo tuyo esta raíz penetra en la tierra y se ramifica creando una conexión fuerte entre vos y nuestra madre tierra respira respira profundo sintiendo el aire entrar y salir de tu cuerpo no permitas que ninguna idea o pensamiento invada este momento que es muy tuyo abrazado todo es perfecto aquí y ahora visualiza en este centro de energía una esfera color rojo muy brillante deja que ese color se expanda y te fortalezca inhala y exhala no permitas que ninguna idea o pensamiento invada este tu momento mientras que tu atención está puesta en la conexión y la activación de tu primer chakra afirma soy un ser seguro estoy enraizada enraizado a la madre tierra confío en mi estabilidad confío en que soy un ser abundante en todos los aspectos de mi vida respira profundo y repite después de mí dejando que estas afirmaciones penetren en tu conciencia y en tu ser afirma soy un ser seguro estoy enraizada enraizado a la tierra confío en mi estabilidad confío en que soy un ser abundante en todos los aspectos de mi vida permanece unos segundos en silencio visualiza permanentemente el color rojo brillante alojado en la base de tu columna siente a ese color latir en expansión recuerda que la práctica regular de meditación y afirmación benefician tu bienestar general gracias porque a través de nuestros centros de energía podemos transmutar y transformar nuestras emociones gracias porque al estar en conexión con nosotros mismos nuestro alrededor mejora se transforma siento alegría y bienestar gracias porque hecho está para mí visualiza como las raíces que crecieron en ti vuelven a vos cargadas de energía nutritiva que nos regala la tierra visualiza como se expandió el rojo brillante de tu chakra e iluminó el lugar en donde estás siente la fuerza de este chakra activo agradece este momento presente aquí y ahora gracias porque hecho está de este chakra deja que sea tu cuerpo el que guía tus próximos movimientos al salir del estado de relajación sentirás seguridad plena repite esta meditación todas las veces que sea necesario para modificar y transmutar tus pensamientos limitantes en torno a tu seguridad gracias gracias agradezco profundamente poder compartir este momento con vos dejame en los comentarios tu experiencia con esta activación y cuáles fueron tus sensaciones te invito a darle like y compartir para que esta comunidad crezca y ser cada día más los que vivimos despiertos suscríbete a frecuencia tv activa la campanita de notificación así no te perdés nada mi nombre es Johanna podés encontrarme en mis redes sociales como arroba mi espacio namaskar allí comparto herramientas de autoconocimiento y amor propio útiles para tu día a día namasté 小 có持 no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.